Y estoy muriendo por tu amor Estoy sufriendo de dolor, estoy muriendo por tu amor Fuiste malo con mi corazón Solo fui un juego para ti, pero muy tarde lo entendí Tenías a otra que te hacía feliz Yo no sé por qué tú me engañaste Y de mí tan solo te burlaste Yo no sé por qué tú me mentiste Ahora estoy aquí sola y muy triste Por todo el daño que tú a mí me hiciste Iván Rojas Y los Iván de la combia Estoy sufriendo de dolor, estoy muriendo por tu amor Fuiste malo con mi corazón Solo fui un juego para ti, pero muy tarde lo entendí Tenías a otra que te hacía feliz Yo no sé por qué tú me engañaste Y de mí tan solo te burlaste Yo no sé por qué tú me mentiste Ahora estoy aquí sola y muy triste Por todo el daño que tú a mí me hiciste Yo no sé por qué tú me engaste Yo no sé por qué tú me engaste Gracias por ver el video